¿Qué es la tecnología de la roca generadora? La esponja va a buscarlo a la roca generadora de roca madre. O sea, en lugar de buscarlo únicamente, digamos. Exactamente. Usando esta técnica, sabiendo que el petróleo de alguna manera venía de ahí, usa la técnica de fractura para generar microfisuras en esa roca que está a 3.000 metros de profundidad, en el caso de Vaca Muerta, lograr darle conductibilidad y lo que hace es inyectar agua y arena a presión. El agua genera esas microfracturas, la arena se empotra en esas microfracturas. Cuando se cierran, genera una conductibilidad en la roca que no existía y eso hace que el petróleo en una roca que no podía fluir, que no podía producirse... O sea, artificialmente el hombre logra lo que la naturaleza sola no podía. Y eso genera que no solamente hoy este recurso que existía y era inexplotable, ahora sea explotable con esta técnica y por lo tanto genera unas reservas de hidrocarburos que antes otros países no tenían. Te pido una pausa, vamos a ver un video. A ver... Gracias. 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 Gracias.